Gracias, Aurora. Las posibles injerencias rusas en los procesos políticos de diferentes países preocupan cada vez más. El ex-corresponsal en Moscú del periódico británico The Guardian, Luke Harding, acaba de publicar un libro en el que profundiza en esta cuestión. Da por hecha la presencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y cree que a Moscú le gusta todo lo que pueda debilitar a la Unión Europea. Luke Harding, corresponsal del diario británico The Guardian en Moscú, de donde fue expulsado en 2011, asegura que Rusia influyó claramente en el triunfo electoral de Donald Trump. Lo que hicieron los rusos en Estados Unidos en 2016 fue espectacular. Ayudaron a Trump a ganar. Putin odia a Hillary Clinton y los correos del Partido Demócrata fueron filtrados y el material hackeado para posteriormente ser publicados por Rusia. Así se ayudó a Trump y se perjudicó a Hillary. Esta ha sido la mayor operación de espionaje de Rusia de la historia. Y ha sido un éxito para ellos porque utilizaron tácticas tradicionales de la Guerra Fría, pero actualizadas a lo que ahora son Facebook o Twitter. También dice que el espionaje ruso ha influido en la decisión del Brexit, en el triunfo del Brexit. ¿Cómo ha podido suceder esto? Está claro que a Rusia le interesa todo lo que pueda debilitar a la Unión Europea. Le gusta cualquier secesión, siempre que ésta sea fuera de sus fronteras, claro. Le gusta el Brexit, la independencia de Cataluña, la de Escocia y cualquier cosa que debilite el marco institucional de la Unión Europea. Le gusta cualquier cosa.